¡Hola a todos! ¡Aquí te nos voy a ir! ¡Presentando un vídeo de AC Combat! ¡Prepárense para combatir! ¡Tienen permiso para atacar! La verdad es que este juego promete. La verdad es que disfruta. Además, ya entra la partida. Lleva 22 minutos. Y vamos a ver. A ver qué bien cogemos. Vamos a intentar hacer... Mira, tenemos los fracos. Vamos a intentar, pues, hacer... A ver, a ver, a ver qué parte de aquí no está en la parte de aquí. Porque como veis, es que esto es complicado. Tengo que ver el equipo que te lo toque. Al contrario, si está un buen o malo, y a ver lo que es. Bueno, le vamos a coger los ceratos de un momento. A ver qué son los moviones, a ver cómo va a funcionar. Hemos cogido las habilidades, y vamos a ver qué pasa. Vamos a revisar una velarilla. El avión no tiene. Vamos a intentar ver lo que pasa. Vamos a ver. Atención. Un hace a un compañero y trabajen en equipo. Vamos a ver el avión. Me están inechando. Aquí parece que hay muchos haces. Qué guapo, eh? El resultado de el avión, eh? Aquí está chulísimo. Aquí vemos que nos lo ocurre bastante bien. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a intentar ver qué estaría aquí. Esto es bajar el enemigo todo lo que se pueda. porque es que tenemos que hacerle bastante turpa turpa y turpa gorda, porque efectivamente son buenos, son bastante gustas a ver me han encantado, me cago la hostia, que nada, no tienen el tiempo que hay que repetirlo aquí, el 10.000 está pegado en el caja vale, perfecto voy a hacer herramienta atrás vamos a intentar salir nosotros, a ver que va vamos a probar, con la carga de mi cine a esta hostia, vamos a reventar todo lo que es nuevo porque es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto voy a limpiar la carga esta gente son buenos, esta gente parece que tienen internet agonizante de bueno otras no me han enganchado, me cago la hostia, si me has enganchado vamos, que pájaro es más repisible, vamos allá vamos otra vez, vamos al otro que pasa, que se están turnando, o cambian de aviones, o que pasa aquí vamos a seguir, vamos, por favor eeeeh, que pasa bueno, miren, esto es un truco, digamos que esté una cosa, y vamos vamos, 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 vamos a pagar mis turas, a ver que esto hay vamos a intentar coger todo lo que pueda hacer, arriba y paso recordad una cosa, eh, que si jugáis ahora se coma y vais por la situación en la ciudad yo les digo una cosa importante, lo que hagáis repercute, eh, de tanto, no hay como perder, eh lo digo para que va a ser mayor, mira vamos a dejar un truco y vaya a decir, la va a ser, mira es mayor a la luz, el intermedio, el intermedio, el intermedio, otra vez 10 minutos transcurrido vaya mierda, tío, que es que es increíble, tío es que eso es increíble wow, que asco vamos a ver, os lo explico, una cosa es coger las bases, las bases es importante para mí, el tema de la partida si se trata, y si hay por ganarle poder esto ganarle un intermedio y lo que es fuerte, la base, pues, se va a llegar a los terrenos lo digo porque, lo que es que están mediando en reventados en mira estas gentes son muy buenas, aparte que acompañan en internet, son bastantes, podidas de que me quede ser muy buena aquí de que estando lo que he animado ..cógen tipo rastos, tío, eh El rato tiene la ventaja es que cuando tú miras, el rato lo que hace es que se descontroló al rato Venga, vamos a acercar a esa bala sexta, y de aquí voy a pedir apoyo, apoyo M.A.D. A ver, a ver si no pide Ahí se apoya M.A.D. Ve que no pide Venga, vamos a incrementar aquí esto Venga, a ver si no pide ¡Oh, está enganchado! Me cago en la menor de los tarrones, eh! Claro, eso es lo que pasa Como el terreno no funciona, pero esta gente, o esta gente tiene más velocidad y el terreno... ¿Sabes qué pasa? Reventado Reventado, ¿no? Reventado, pero os ha hecho peazo en el aire, supongo Vamos a sacar el rato, a ver qué pasa Yo también lo tengo que personalizar, lo tengo que personalizar Venga, vamos a ver, a ver si no pide aquí el rato No hay que ir a dejarlo antes de aquí, porque otra cosa no queda Venga, vamos a buscar por él Vamos a tirar el frito, por favor, porque ya tenemos todo Lo bueno que este juego tiene en tu distancia en el Infinity X es gratuito Delta 3, desapareció del radar Delta 4, está saliendo del área de operaciones, cambia el rumbo Adelante, muchosos Delta 4, vuelva al área de operaciones Charlie 2, responda, por favor Aquí Delta 2, costillas terrestres confirmados Tenemos el miedo aquí Vale, como la pierna, ¿eh? El sapo Ahíban Vamos a ir por otra coger espera Si lo tengo que hacer Oye, un muero de rival, ¿no? Lo he matado En este caso Un frapto Normalftex, 7 sedan Aquí Delta 4 Al punto de encuentro Delta 3, partido abatido Fuented El mejor de este nivel es que hay que comprobarse que el ICR que es el ICR de esta agencia No tengo acceso a las personas No tengo acceso a la Ponga No tengo acceso a la Ponga No tengo acceso a la Ponga Bantido, Bantido 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 Bantido, bajo el ataque Bantido, bajo el ataque Bantido, bajo el ataque Ya tengo, me la acuerda. Me cae en... ¿Veis? Cuando las tantas que cogía estoy interesando que se ha funcionado. Me quiero que me la acuerda. Estoy cambiando. Atención, destruya a los blancos y a Arculera Patrullo, sin todo elamiento de reemplazo. Señores, la situación máxima es que si te arriba un avión con la metralladora o con una bonificación bastante alta. Hay muchas cosas. Como digo, para el avión. La red está arriba. Delta 1, batido a batido. Increíble. No se lo llevo. 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 Un buen día. Está bastante difícil. Delta 3, desapareció del radar. Tu vienes a tocar la base. Que beña que la bomba. Dame la maniola. Dame la maniola. Dame la maniola. Tengo 3, tengo 3. 3 de circulito. ¿Que me están dando? Dame la maniola. Dame la maniola. Dame la maniola que ha Seeingimi. Dame la maniola. Hay que acelerar. Hay que ir con estejeron. Ya, va a tener. He escapado profundo. ๆ, el auto en Mei. Ya me he escapado, tío. Me he escapado, increíble. Me he escapado de 3. Tres. 15 minutos transcurridos Delta 1, contacto perdido, responde al mismo Charlie 3, bandido abatido, van 3 seguidos HAC2, perdido, corregido al Keynes del N, de Carme Cami, Cami, Cami Hay una cantidad de hp, acá nuestra HAC2, se trae un posto, se trae el nodo HAC2, 5 sentidos, cerca de 60 minutos Incluso, de Crema Cami, Cami, Cami Casi, déjate, déjate Casi, déjate, déjate Casi, déjate, déjate Casi, déjate, déjate Casi, déjate Bantido a batido, van 3 seguidores Vamos a jugar con las ruas, apoya el MR El grupo de 0, 4, bajo ataque Viva a 3, 9, 9, 9 Delta 1, contacto perdido, responda Ya, se interrumpió Vamos a meter la batida, 30 Cerritos 2, batido a batido No me falla internet, estoy perdido. No me falla internet, estoy perdido, pero esto es una cerra siguiente. Vamos a tener una nave, vamos por cajas, y ahí tenemos el 3-2-4. Es muy bien bastante conveniente. Esto es un 3-3-3, tenemos el 3-3-5, con la misma potencia. Lo que haría es que uno es... Lo haría todo y lo bajaba La vez que tiene nada bajas Seguimos en contra de otro Un crece Es para que digas que es bajar Y el 23 este es bajar Vamos a ver, vamos a ver Hay que buscar por aquí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a engancharlo, ya me he hecho otra vez Vamos a ver, vamos La maniobra, la voy a ganar maniobra Carly 3, contacto perdido Responda Y ahí una 10, bien Está hasta acá Si, pero la muy tarde Cambia el rumbo 34, vuelva al área de operaciones Me siguen los dos Me siguen los dos Es que no te arribamos yo Es que es algo raro que yo no me paro Pero no estoy en contra de otro No estoy en contra de otro No estoy en contra de otro No willa No estoy en contra de otro No estoy en contra de otro No estoy en contra de otro Dispará, señor Como tendré la oportunidad Dispará, señor Están saliendo del área De operaciones Cambie el rumbo Vale 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 Área de operaciones Charlie 2, responda Por favor Y ahora viene el otro Y viene otro Es que... Es que... Vuelva al área de operaciones Y... Y... Vuelva al área de operaciones Vuelva al área de operaciones Vuelva al área de operaciones Testa 2, desapareció del radar Testa 4 Está saliendo del área de operaciones Cambie el rumbo Saben que tengo El video en internet como viene Es por lo que pasa Bueno, vamos a hacer por, vamos a intentar que le he tocado el momento Perdón Testa 1 Bantido, batido La verdad es que no estoy triunfando En esta partida es muy difícil Testa 1 Testa 1 Testa 1 Testa 1 Desapareció del radar Testa 1 Testa 3 Testa 3 Batido, abatido Testa 2 Contacto perdido Responde y adelante muchachos 2 3 contacto perdido enganchado pero que pasa que lo tienen y a tiempo que me la he visto me la he visto me la voy a estar fuera me la voy a ir a como va a la intel 3 4, no me la voy a estar, porque no me controla aquí charme 3, ostilo batido Sí, tío. Delta 3, contacto perdido. Responda. Yo voy a aumentar un par de disparos. Dejamos a cargar con las bases y a ganarse... Tendremos más ganar la partida, de alguna manera. Dejamos a utilizar. Dejamos a cargar todo lo que pueda. Dejamos a cargar misorías para que no tengan un pu** radar. Esa también está entre 3. Tendremos más traeros. Tendremos más traeros. Quiero sacar varias bases. Fierta 1, contacto perdido. Responda. Fuerte tirado. Fierta 1, desapareció del radar. vamos a retirarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo le creo que van de aquí de aquí de ahí tenemos le voy a parar no le queda le voy a buscar la manera de revistar la manera de revistar la manera de revistar eee a veces en el choro eee y eee 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 Hay que reventarse como queda ya, ¿no? Charly 4, contacto perdido, responda Se rellena la... Y... Quiero referencia una vez Ahora que vamos a ver, vamos a ver Tenemos que ser muy bien Testador, responda, por favor Está llegando el que se me está aquí, porque me paro en el par 3 minutos, 10 segundos Aquí Charly 3, siento el retraso Dejame hacer la mano Aquí Chalpa Dejame hacer la mano Aquí, aquí, aquí Ahí Ahí, 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 ahí Aquí, aquí, ahí Aquí Charly 3, unidad de ataque a tierra, voy hacia tu posición Un poquito más y le damos a la haría, a la salida Aquí, aquí, en el pará, aquí, en el pará Vamos a ver, vamos a ver a la base alrededor de la base desde cuatro base transmisora asegurada atacar el cuartel general enemigo no puede internet no puede y cuando no puede Ya hemos creado arma, bien, vamos a entrar, vamos a la base, vamos a ir a la base, y ya vamos a ir a la base Delta 3, contacto perdido, responda Charly 4, responda, por favor. Tachil Lesta 1, ofrezco apoyo terrestre. Testa 2, desapareció de rodar. Ataque aliado al cuartel enemigo, apóyenlo. ¿Puedo dejarlo, chavó de escribir el beso? Tachil Lesta 1, abatido, abatido, abatido. ¿Puedo dejarlo? Tachil Lesta 4, responda, por favor. Tachil Lesta 4, para él más fuerte. No, no, tiene que verse a lo. Aún el discreción. Charly 4, responda, por favor. Otra, la experiencia, el jugo. Mierda, aproximamos a este juego, vamos a entrar, entrando, entrando, trabajos listos Ya, bien, marchadito, vamos a estar con esto, vamos a estar con esto Acá, volviendo, venga, volviendo, 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 volviendo Ataque ariado al cuartel enemigo, apóyenlo Si, pero, esto creo que está bien Destruyen los blancos y aseguren la base transmisora Lo tenemos, ahí está la base Hay una porcarilla ahí ¿Vaya a la base? Creo que, con favor Aquí Charlie 3, bandido captado Cabeza de esta cámara a la base Vamos a entrar abajo Vamos a entrar, vamos a entrar, abajo, venga, a la base Vamos a ir y a la base Aquí, desta 4 Y nos va a estar Aquí, desta 2 Unidad de ataque a tierra te ofreceré apoyo Apoyo, apoyos ahí Apoyo Ok, desta 4 Me dispongo a ayudar 30-1, contacto perdido, responda 30-2, responda, por favor 30-4, inicio al ataque Ataque aliado al cuartel enemigo, apóyenlo Atención, un acción compañero en la base de equipo Charlie-4, bandido abatido Charlie-3, contacto perdido, responde Control, voy de camino a los blancos Un aliado se dirige al cuartel enemigo Que los cazas lo apoyen Aquí, tenemos que pasar, vamos a darle fuerte 100-2, carga más Aquí, tenemos que ir a la vez, en Zulva Otro que se quita más, y ganando todo el frío Ahora, con el frío Ahora, con el frío Aquí, dentro de 4, con el otro, con el cambio a los blancos Está, pues, está, pues, está, pues, lo que es la partida Recuerda, estoy de acuerdo con el control duro, me cambia los aviones, me cambia, me ayudan mucha gente, se recargan mucho aquí. Un impacto, nos desperta, que por mucho que quiera ganamos. Vamos a ir juntos, por igual que quiera. Voy a iniciar el ataque, dejadme los a mi. Aquí Venta 1, me dispongo a ayudar. Venta 2, partido abatido, buen tiro. Un aliado se dirige al cuartel enemigo, que los cazas lo apoyen. Claro, vamos a ver, le tratamos a ver, apoyo. Seguro al ataque conjunto. Carly 4, desapareció de radar. Ya se toca, ya se toca que nos desperrán los vuelos. Vamos aportando, eh. Vamos a ver conmigo. 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 Atención, las fuerzas enemigas se retiran. Este es una partida bastante compleja, porque hemos estado luchando contra haces de haces. ¿No? Haces de haces. Que son bastante buenas. No creo que la gente tiene que ver conmigo. Bueno, amigos, aquí estoy de la verdad y hasta el próximo vídeo. Disfruta, señores.